Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en el campo San Heleno, en el ejido Palos Blancos, municipio de Guasave, Sinaloa. Y estamos aquí con nuestro amigo y agricultor Jesús Sotovalle Favela. Quisiéramos saber cómo le fue este año, qué novedades hubo, qué le gustó, qué le hizo batallar esta temporada. Pues esta temporada fue un poco atípica con relación a la escasez de agua. Estuvimos batallando un poco, afortunadamente aquí en el campo tenemos un pozo, lo que nos facilitó dar el cuarto riego y no tuvimos problemas por cuestión de agua. Tenemos 15, 20 años sembrándola. Venimos desde que recuerdo yo del 2020, 2022, 2038. Poco a poco ha venido saliendo nuevos materiales y los hemos ido probando. Y hasta la fecha no nos han quedado mal. Son muy estables y es lo que nos ha gustado de la marca. En mi caso me tocó que el abuelo empezó en estas tierras. Me parece que fue en el año de 1945 cuando empezó. Posteriormente mi papá y ahora seguimos nosotros. Hemos ido cambiando un poco la manera de hacer la agricultura. Los años que tenemos nunca nos ha quedado mal. Todo el tiempo hemos salido bien con la ayuda del distribuidor. Lo recomiendo a los productores que lo sigan sembrando y el que no lo ha sembrado pues que lo pruebe para que vea que sí, no tiene ningún problema. Don Jesús, pues algo más que quisiera agregar. Ingeniero, pues no me queda otra más que dar las gracias por tomarnos en cuenta y comentarle que esta temporada coseché un maizal porque sembré de cal.